Bueno, bienvenidos una vez más a mi jardín. Hoy voy a cosechar casi todos mis tomates porque están infestados, creo que le llaman pulgones blancos y son unos insectos que absorben o chupan todos los... Miren, matan a la planta poco a poco porque ellos se alimentan de los líquidos de la planta y los matan. Entonces, y aparte, estoy más o menos como a dos semanas de tener mi primera noche congelante y va a matar todos los tomates. Y antes de que suceda esto, quiero cosecharlos para que maduren adentro. Y aparte, como tienen muchos insectos, yo no voy a guardar como parabono, nada de eso. Simplemente los voy a quemar ahí en esa fogata porque no quiero que ninguna otra planta, no quiero invernar ningún gusano en mi jardín ni en la tierra. Aquí están todos los tomates que coseché de cuatro plantas. Y como pueden ver, todas estas cuatro plantas están infestadas de los pulgones blancos. Básicamente es como una garrapata para las plantas porque ellos chupan, absorben todo el líquido de la planta y las garrapatas lo harían la sangre en animales. Pero básicamente el líquido es como la sangre de las plantas y poco a poco las matan. Y un clima húmedo es perfecto para ellos. Y como hace dos semanas, tuvimos muchos días nublosos, lloviznando. Entonces, eso creó un ambiente perfecto para todos estos insectos abundar en mis tomates. Y mucho antes de eso, no tenía ningún problema. Pero no voy a pelear con la naturaleza porque ya, como les dije, nomás me quedan como diez días y los tomates van a morir por la primera noche congelante. Así que no voy a pelear con la naturaleza. Simplemente los cosecho y los llevo adentro para que maduren. Y también no agarre los tomates tan chiquitos porque a veces no maduran tan bien. A veces se arrugan como una pasa antes de madurar. Así como estos están sólidos y tienen más chances de madurar bien. Buenos días. Hoy vamos a cosechar los camotes o a una gente le llaman como patatas o en inglesa que le dicen sweet potatoes. Ya está la temperatura como a 45 en las mañanas. Eso quiere decir Fahrenheit. Y está un poco frío y también veo señales de que muchas de los camotes ya están listos y vamos a ver qué encontramos. Como pueden ver, aquí está una cama de 8x4 más o menos. Ayer coseché aquí esta pequeña sección y hay camotes decentes como portes de una papa regular. Y para mí es más que suficiente porque la verdad sembré camote porque esta cama estaba vacía y era tarde para todo lo demás que quería sembrar. Sandra, ¿me vas a ayudar a cosechar los camotes? Sí. Aquí estamos en esta cama. Uy, qué viento. Como pueden ver, el árbol está tirando casi todas sus hojas. Mis gallinas están corriendo asustadas. Pero esta cama es más o menos de 8x4 pies y voy a acabar y vamos a ver qué encontramos. Y aparte aquí traje unos vasos porque voy a tratar de guardar algunas vainas o guías. Las voy a poner en agua y van a dar raíz y las voy a tener en mi casa hasta la próxima primavera. Y así me ahorro unos más o menos 45 dólares, 60 dólares en plantas de camote porque son caras y son difíciles de encontrar y las variedades que están aquí también son un poco difíciles de encontrar. Y vamos a ver qué guardamos. Aquí está la segunda planta. Vamos a ver qué encontramos. Miren, no está nada, nada mal por lo que yo esperaba. Y así son las que encontré ayer de esa planta. Si no estoy mal, estas son las Carolina Red. Dime, mi amor. Ok, puedes cerrar la puerta. Miren. Miren, esta es la segunda. Pero qué maravilla. La verdad no me esperaba una cosecha así porque les di muy poco cuidado. Miren. Aunque no crean, las más pequeñas son las más deliciosas, más crujientes. Que las grandes, en mi opinión. Bueno, ha llegado mi ayudante. ¿Qué está ahí? ¿Una papa? Aquí. A ver, sácala. Wow, esa es grande. Tírala allá. Ok. Gracias. Ahí están mis chiquitos buscando papas. Camotes. Y lo más chistoso es que le di una y la tiró no sé en dónde porque todas las hojas son rojas, son naranjadas. Y era el color de esa rojiza y no sé dónde está. Es como buscar un tesoro, un tipo de juego. ¿Dónde? ¿Dónde se fue la papa? ¿Así lo tiraste? Sí. Bueno, así es como ha quedado esta cama de jardín. ¿Todo te mojaste? Sí. Después de sacar todos los camotes. Lo traté de aplanar lo máximo que pude. No soy tan buena en aplanar la tierra, pero lo traté. Y aquí también tenía un poquito de camotes. Creo que tenía dos matas. No salió nada porque había mucha sombra de este zucchini o calabacita guiador. Como pueden ver, no es tanto sol como este. Pero estoy muy contenta con la cosecha que al ratito les voy a enseñar. Y definitivamente el próximo año voy a sembrar más camote. Y posiblemente en bolsas para jardín. ¿Tienes frío? Bueno, aquí tenemos las tres variedades de camotes que están de mi vida cosechada. Esta es Red Japanese y esta es Carolina Ruby Sweets. Si no estoy mal, esta es Boregard. Creo que así se pronuncia. Pero es una variedad muy común que siembran de camote. ¿Por qué? Pero hasta ahora me encanta la Carolina Ruby y también el Red Japanese. Como pueden ver, el Red Japanese dio muchos bebés a donde quiera que la mata tocaba a tierra, nacían estos pequeños camotes. Y son perfectos para echarlos al horno, así enteros, sin cortarlos ni nada. Pero miren el tamaño de estas. Están muy bonitas. Y son así como un color rojo, rubí. Miren, aquí le acabo de lastimar un poco. Oh, y esto es como se aparece el Carolina Ruby. Miren, es muy bonita. Gracias por ayudarme, Sander. Esto no es una zanahoria. Él piensa que es una zanahoria. Esto es un camote. ¿Tú quieres un carrot? Sí. Bueno, gracias por acompañarnos, ¿verdad, Sander? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal está tu carrot? ¿Está dulce? Sí. ¿Sí? ¿Quieres más, D? Tenemos que buscar cuidadosamente la más grande, ¿ok? ¡Para! 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 ¡Para!